El exitoso programa de entrevistas de Zach Galifianakis, Between Two Friends, se convirtió en película. Between Two Friends, o Entre Doce Lechos, es un programa de entrevistas conducido por Zach Galifianakis que surgió en la plataforma Funny or Die hace más de 11 años. Y no es un programa que haya tenido muchísimas temporadas con muchos episodios, sino más bien han sido episodios esporádicos y cortos con invitados muy especiales que van desde Michael Cera, Steve Carell, James Franco, Justin Bieber e incluso aparecieron Barack Obama y Hillary Clinton. Aunque no era un programa que aparecía en televisión con una continuidad determinada, empezó a cobrar mucha popularidad por los invitados y por supuesto por Zach Galifianakis, que es un actor muy gracioso y muy famoso y además este programa es muy diferente a cualquiera que hayamos visto antes porque las entrevistas son inapropiadas y eso es lo que las hace graciosas. Lejos de hacer que las celebridades hablen sobre sus vidas, les hace preguntas muy incómodas e incluso el programa parece más una especie de roast para el invitado. Un año después de la emisión del último episodio, Netflix anunció que se convertiría en película para la plataforma dirigida por Scott Aukerman, creador de la misma serie y aunque el formato es muy parecido, por supuesto tiene una historia. En la película, el programa de televisión se transmite por una cadena de televisión local y un día durante una entrevista con Matthew McGonaghy, Zach causa un accidente que inunda y destruye todo el set. Es entonces cuando Will Ferrell, dueño y fundador de Funny or Die, le pone condición a hacer 10 episodios más de Between Two Friends y así le cumpliría el sueño de tener su propio late night show con entrevistas reales y apropiadas. Así que Zach y su equipo de producción emprenden un road trip por todo el país para conseguir las entrevistas. Eventualmente se quedan sin dinero, las cosas empiezan a complicar y se pone en duda su regreso para entregar los 10 episodios. Es una película muy graciosa porque los mismos clichés del road trip y todo lo que sucede durante el viaje es una burla a las mismas situaciones que podrían aparecer en otro tipo de películas. Incluso Zach Galifianakis tiene una película con Robert Downey Jr. en donde es este mismo personaje incómodo que van de road trip y que tiene el sueño de ir a Los Ángeles para ser un actor muy famoso. Entonces la película es una burla a la industria, a la comedia e incluso a él mismo. Por supuesto las celebridades que aparecen en la película son increíbles y me parece muy valioso de su parte que aguanten los chistes de tan buena manera porque las entrevistas no solo se basan en su trabajo sino en su vida privada también. Ellos están conscientes de eso y aún así aceptan salir en el programa o en la película en este caso porque además mucho del valor de Between Two Friends es que es mucha improvisación. Los invitados saben que van a ser insultados pero no saben de qué manera. Me gusta mucho que toma personalidades como las de Kanye Reeves, Paul Rudd, Brie Larson, John Legend, Benedict Cumberbatch que son personajes que en su día a día son muy amables y que se destacan por ser muy atentos con sus fans y entonces Zach Galifianakis lo saca de esa zona y los pone en una muy incómoda que lo vuelve muy gracioso. Between Two Friends es una película muy disfrutable que me gustó mucho, me hizo reír mucho y me tomó muy de sorpresa que lanzaran la película porque yo era muy fan de este programa y de pronto Netflix lanzó el tráiler y a las dos semanas ya estaba en la plataforma. Además Zach Galifianakis es un gran actor, muy gracioso, que me encanta y conforme aparecen las celebridades en la pantalla es un guiño al mundo de Hollywood y es muy agradable y muy sorpresivo verlos interpretándose a ellos mismos. Aunque esta película es un falso documental, no es un falso documental igual a los que estamos acostumbrados a ver tiene mucha comedia negra o incluso tiene chistes muy absurdos que entiendo que puedan no ser para todo público pero si estás relacionado con el programa, con Zach Galifianakis o con el mundo de la comedia en general es una película que se disfruta muchísimo. Recuerda que esta película está en Netflix así que si la ves, deja en los comentarios a ti que te pareció además dura menos de hora y media, se pasa muy rápido y es de esas películas que quieres que dure más para que te sigas riendo. Hasta aquí mi opinión de Between Two Friends la película si te gustó este video no olvides dejar tu like, suscribirte, comentarlo y compartirlo. Yo soy Enrique Blancas y me puedes encontrar en las redes que están apareciendo aquí abajo. No olvides que estás viendo muchas pelis y nos vemos en el próximo video. Bye.